Buenos días, esta es la clase de introducción a la microbiología ambiental y la primera pregunta que nos surge es por qué vamos a estudiar esta asignatura en la carrera de recursos naturales renovables. ¿Qué relación tienen los microorganismos con el ambiente? Esta misma pregunta se hicieron los científicos desde hace ya bastante tiempo frente a la necesidad de buscar respuestas por la alarma generada por el crecimiento económico y tecnológico que ha traído deterioro en el ambiente y agotamiento de los recursos. Y estudiándolos observaron que los microorganismos mantienen un flujo ordenado de material y energía en el ecosistema global que también acusan los cambios producidos en esos ambientes por los problemas generados por intervención humana y lo más importante es que aportan soluciones a esos problemas ambientales. Acá tienen un listado de algunos problemas generados por la acción humana en los microorganismos de los ambientes. Esta lista seguramente ustedes la pueden ampliar con los conocimientos que ya tienen de la carrera. Ahora les voy a mencionar algunas soluciones que vamos a ver en nuestras teorías frente a problemas ambientales, como pueden ser escasez de agua, la contaminación por efluentes, vamos a ver tratamiento de efluentes y también microbiología del agua. Frente a la enorme cantidad de residuos sólidos que se generan, vamos a estudiar tratamiento de residuos y compostaje. Ante el uso de fertilizantes químicos, vamos a estudiar algunas alternativas, como la fijación biológica del nitrógeno y las micorrisas. Vamos a ver el tema de biolixidación para recuperar metales de yacimientos de baja ley, microorganismos promotores de crecimiento vegetal y relaciones microbianas para tratar de disminuir el uso de plaguicidas. Frente a la necesidad de producción de alimentos y de evitar el uso de combustibles fósiles, vamos a tener un tema que es la producción de biocombustibles y biomasa. En la clase de bioremediación, vamos a estudiar el empleo de microorganismos para recuperar suelos y agua contaminados. Y el tema de ecología microbiana es transversal a toda la asignatura, ya que vamos a ver a los microorganismos en sus ambientes, trabajando en comunidades, por ejemplo en el suelo, para evitar la pérdida de fertilidad de los mismos. Como ven, hay muchos temas muy interesantes que justifican tener a microbiología ambiental dentro de la carrera de recursos naturales renovables. Los microorganismos están en el planeta desde hace aproximadamente 3.800 millones de años. Fueron las primeras formas de vida que aparecieron y estuvieron en la Tierra solos prácticamente 3.000 millones de años. Ellos prepararon las condiciones para que la atmósfera sea como la conocemos actualmente, la oxigenaron a través de la actividad fotosintética oxigénica de las cianobacterias y lentamente esa oxigenación preparó a la atmósfera para que pudiera albergar las formas de vida que conocemos hasta ahora. Es decir que podemos hablar que el planeta Tierra es de los microorganismos porque fueron los que más tiempo han vivido en él. El hombre recién los descubre a los microorganismos alrededor del siglo XVII cuando puede observarlos a través de un microscopio rudimentario. Tiempo después comienza a generarse esta ciencia que es la microbiología con una visión general. Da luego paso a la microbiología médica en la cual se busca aislar a los microorganismos para poder comprobar que son los agentes causales de enfermedades. Y esto tapa un poco durante un tiempo la microbiología del suelo y del agua en la cual la visión no es de obtener microorganismos aislados sino de verlos trabajar en su conjunto. Esta ciencia que se desarrolla a partir del siglo pasado ve al papel de los microorganismos en el reciclado de la materia orgánica y de ahí vamos a estudiar los ciclos biogeoquímicos como el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el azufre en los cuales los microorganismos tienen una función fundamental. La microbiología ambiental ve a los microorganismos como superhéroes que hace miles de millones de años tienen puesta la camiseta del reciclado en nuestro planeta y como dijo Luis Paster, el papel de lo infinitamente pequeño es infinitamente grande. La acción de estos seres diminutos invisibles al ojo humano es inconmensurable. Al final de esta clase de introducción vamos a hablar de la historia de la microbiología. Es una historia llena de cazadores de microbios que sentaron la base de esta ciencia que ha tenido un gran desarrollo en las últimas décadas. Uno de los primeros o el primero que permitió el desarrollo de esta ciencia fue Van Levenhoek tallando artesanalmente lentes para poder observar a los microorganismos que hasta ese entonces no habían sido vistos por el ojo humano. Hooke que plantea el término célula por primera vez y hace un tratado de cuerpos diminutos agrandados por las lentes. Los describe. Con que descubre las esporas son estructuras de resistencia de las células bacterianas y que tienen gran importancia en el suelo y también en el tratamiento térmico que deben recibir los alimentos. Luis Paster es considerado el padre de la microbiología y hace grandes descubrimientos y aportes a la humanidad como la elaboración de la vacuna antirrábica el proceso de pasteurización que sirve para conservar no solamente la leche sino muchos otros alimentos y también es el que derrota la teoría de la generación espontánea que decía que los microorganismos aparecían de materiales dejados en descomposición. Acá está esquematizada la experiencia que hizo Paster para derrotar la teoría de la generación espontánea y dar a conocer que los microorganismos están presentes en todas partes no se generan espontáneamente. Koch hace su aporte a la microbiología médica a través de los postulados que sirven para determinar cuál es el agente causal de una enfermedad y esto no solamente sirve en medicina sino también para una enfermedad, por ejemplo, de un vegetal. En el caso de Tyndall el aporte que hace es descubrir el proceso de Tyndallización que es una forma de eliminar microorganismos en ambientes que no pueden llevarse a altas temperaturas. mayores a 100 grados Winograski comienza junto a Beyerink la microbiología del suelo estudia el ciclo de la azufre acá vemos esta foto en el medio de la diapositiva es de la columna de Winograski en la cual él logra reproducir todos los microorganismos que intervienen en el ciclo de la azufre descubre la quimio-litotrofia que vamos a estudiar en los ciclos de la azufre y del nitrógeno y es la capacidad que está solamente limitada a microorganismos de poder respirar en condiciones de aerobiosis compuestos inorgánicos y alguno de ellos con la energía que obtienen de esos de respirar esos compuestos pueden fijar dióxido de carbono Beyerink postula que todo está en todas partes y es el ambiente el que selecciona estudia la fijación biológica del nitrógeno uno de los géneros fijadores que es Beyerinkia en honor a su nombre también estudia el virus mosaico del tabaco en el siglo pasado comienza a desarrollarse la ecología microbiana que a diferencia de la microbiología médica que tiende a purificar los microorganismos y obtenerlos aislados la ecología estudia las relaciones entre los microorganismos cómo interactúan en un ambiente como por ejemplo el suelo desde el siglo pasado ahora la microbiología ha tenido un gran desarrollo y llegamos ahora a estudios de genómica proteómica y transcriptómica en los cuales a diferencia de Levenhuk que empezó a ver a los microorganismos a través de un prisma ahora estas ciencias estudian a los microorganismos desde sus genes desde sus bases moleculares les dejo esta imagen y estas palabras tan bonitas como agradecimiento por la primer clase que tuvimos y nos encontramos en nutrición microbiana muchas gracias 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 por ver el video.